Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrega de las charlas de Salmorejo Geek. Soy Yoyo Fernández, Yoyo308 en Twitter, el quien perpetra estas charlas. Y hoy, como veis en pantalla, tengo el inmenso placer de traer a la amiga Carla, que ya lo conocía. Es una linoesera, es una chica del mundo genialino y sogo libre, bueno, y de muchas otras más cosas, pero su faceta, esta es la que más se conoce en YouTube. Ya había hablado antes con ella en nuestro podcast de los tres calvos, cosas modernos, y hoy me visito nuevamente aquí en Salmorejo Geek. Carla, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. Yoyo, bueno, hago el saludo. Hola, hola, soy Carla, y en este vídeo, pues, en este vídeo especial, un poco especial, ¿no? De hecho, ya hace tiempo, así que no hago ninguna colaboración, así que, bueno, pues, en este 2022, digamos que estrenó colaboración aquí con Yoyo. Y, bueno, pues, vamos a hablar de, no sé, de Neolino, de, bueno, lo que surja, ¿no? De todo lo que surja. Hace ya bastante tiempo que no charlamos tú y yo, y en Twitter, te veo esporádicamente, te veo en YouTube cuando me avisa, cuando me avisa, Carla ha subido, ha subido un nuevo vídeo. Cuando te apetece. No, cuando. Bueno, admito que yo también, es que últimamente voy un poco, admito que voy un poco estresada con el tema del trabajo y esto, bueno, bueno, de hecho, ya en algún vídeo lo he dicho, ¿no? Que voy un poco, tengo un poco de ansiedad y tengo menos tiempo que antes y, bueno, en la que puedo, pues, aprovecho para hacer vídeos y entonces, pues, también para ver algún vídeo, ¿no? Y, bueno, voy viendo los vídeos así un poco por encima y, bueno, hago lo que puedo, ¿no? Que no es poco, ¿eh? Porque te veo muy activa también en el, en el, en el tema de los vídeos cortos estos de YouTube. ¿Cómo se llaman? Los, los... Sí, los shorts. Los shorts. Yo no sé esta gente por qué le ponen estos nombres tan raros cuando lo podía llamar, yo que sé. Sí, nombres así extraños, ¿no? De hecho, este año, este año, digamos que he empezado dos, dos dinámicas así nuevas. Lo hago para ir probando así porque siempre hacía el, el vídeo del sábado. Que es el vídeo del sábado, digamos que es un vídeo donde muestro cosas de Ganeo Linux, cosas un poco ya más rebuscadas, ¿no? Que muestro aplicaciones, hablo de cosas así, curiosidades. También hace poco mostré una curiosidad muy interesante que, no sé si yo, yo lo habrá visto. Que resulta que en Ganeo Linux cuando estás moviendo un archivo, le puedes cambiar el nombre. ¿Ah, sí? Así como, sí, sí, es algo súper extraño, ¿no? O sea, tú tienes un archivo, lo mueves de carpeta y digamos que es un archivo, por ejemplo, de 12 gigas y como que tarda un poco, ¿no? Y mientras se va moviendo o copiando, tú puedes cambiar el nombre del archivo de origen. Y no ocurre absolutamente nada, funciona. Pues no lo sabía. Me dejas, me dejas como dice Mario. Sí, te aconsejo que veas el vídeo porque es muy curioso, ¿no? Pues yo los sábados muestro vídeos así de curiosidades, aplicaciones, hago una review, si cae alguna review, etcétera. Son vídeos pues que edito, ¿no? En el PC. Pero luego me propuse hacer una dinámica, dos dinámicas. Que es una que ya la conocéis, los que me siguen ya la conocen, que es el viernes de escritorio. Porque tengo, en el grupo de Telegram tengo un bot, que es Copita, que te permite publicar el escritorio en la página web que tengo. Tengo una página web de WordPress, pero tiene, digamos, los escritorios de la gente, ¿no? O sea, cualquier persona puede publicar el escritorio. Entonces yo lo que hago es ver cada semana los escritorios que hay publicados. Y bueno, los voy mirando un poco, los voy comentando y así también hago que la gente participe. Porque los muestro en vídeo, los muestro en YouTube y pienso que también es interesante ir viendo un poco los escritorios que se van publicando. De hecho, sería interesante hacer algún directo. Lo que pasa es que a veces me da ansiedad y no hago directos, pero sería también interesante hacer algún directo, ¿no? Y luego lo que hago es también los shorts. Que a veces hablo alguna cosa así corta y como YouTube implemento esto. Que de hecho ya lo implementó, implementó las historias. ¿Recuerdas, Yoyo, las historias de...? Sí, 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 sí. Lo que pasa es que eso no ha tenido éxito, ¿no? Se van copiando, se van copiando. Porque estos shorts, digamos, es una copia de TikTok, ¿no? Podría decirse, ¿no? De los vídeos de TikTok, ¿no? Sí, sí, se van copiando en las redes sociales. Se van copiando. Creo que el original fue TikTok, ¿puede ser? Vine, Vine. Se llamaba Vine Vine. Vale. Que yo recuerdo. Yo no tuve cuenta en Vine. TikTok me da... TikTok no me acerco yo ni con un palo. Yo lo probé, pero no sé. Es que es muy intrusiva en el tema de espiar. Es muy intrusiva. Y, hombre, hay de todo. Hay mucha gente que dice en TikTok hay simplemente descerebrado. Gente no sé qué. Hay de todo, ¿eh? Hay de todo. Hay gente que hace muy buenos vídeos de humor, por ejemplo. Creo que hay gente que sube cualquier cosa en eso. Pero luego hay mucho famoseo también. Están todos los grandes influencers, todos los grandes famosillos. Famosillos. Pero yo la veo en TikTok muy intrusiva. No me... No me... No. No me... Me da cosas. Es como WhatsApp. Yo nunca he instalado WhatsApp. No sé si lo sabes, Carla. Nunca he instalado WhatsApp. Pero, además, está mi perfil de Twitter. Nunca he instalado WhatsApp. Que lo digo... Parece que lo digo de coña, pero es verdad. Sí, lo sé. Pero es verdad. Nunca he instalado WhatsApp. A ver, a mí lo que me gusta es Telegram. Lo que pasa es que WhatsApp lo tengo que usar porque hay gente así del trabajo que me obligan a usarlo. Pero si no, no lo usaría. Y luego también mi mamá. Mi mamá que le puse Telegram, pero no hay manera. Aquí... Aportumbre. Usar WhatsApp y utilizar WhatsApp. Aquí en Andalucía decimos mi mae. Mi mae. Mi mae. No mi mamá, mi mae. Mi madre, le quitamos la R, mi mae. Aquí somos así. Bueno, ¿qué te iba a decir? Para la gente que no conozca a Carla, que yo creo que muy poca gente del mundillo de Geniolinos Agolibre... Creo que sí, ¿no? Sí, sí. Muy poca gente del mundillo de Geniolinos Agolibre. Porque hoy por hoy, este tipo de contenido tan cercano... Porque hay más chicas que se dedican al mundillo de Geniolinos Agolibre. Y hay más chicas profesionales. Pero, digamos, en el tema de crear contenido, así como nosotros, vídeos, tutoriales, vídeoopinión, etcétera... Yo pienso, o que yo conozca, la que ahora mismo estás en la más puntera, en ese sentido, la más conocida. Eres tú. Por si la gente no la conoce, busquen en YouTube el canal de Carlas con K. Carlas Project. Ahí vais a encontrar a Carla. Además, si quieres decir algún método de contacto, a mí que se me olvide, tu página web, tu Twitter, etcétera... ¿Por dónde te pueden contactar o dónde pueden ver tu contenido? Bueno, ver contenido, con que busques Carla Linux, ya sale. Lo puedes buscar en Google, en DuckDuckGo, en cualquier buscador, y ya sale. Ahora, para un contacto más cercano, está Telegram. En Telegram, pues igual, buscas Carlas Project y tenemos... A ver, estoy yo, o sea, puedes hablar conmigo. Lo que pasa es que tengo muchos chats ahí y a veces soy una dejada y tardo un poco en contestar. Doy fe, ¿no? Que te lo diga yo, yo que... Que te lo diga yo, yo, porque... Ha tardado días, días, digo, Carla. Sí, yo, yo, si yo, yo os comenta cómo, digamos, cómo nos conocimos, es curioso porque... Si no recuerdo mal, me envió un mail la primera vez. Ah, sí, 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 te envió un correo y nunca me llegaste a contactar el correo, soy canalla. Digo, yo, esta tía canalla que no me contesta... Yo eso no lo sabía, ¿no? No me di cuenta de ese mail y cuando lo dijiste en un vídeo, en una colaboración así... En cosas modernas, sí. Vale, cuando acabe, cuando acabe, voy a mirar ese mail. Y lo estuve buscando y al final lo encontré. Yo te... Sí, sí. No me acuerdo. Pero podéis hablar en el grupo, en el grupo de Telegram ahí, pues. Ahí suelo ser un poco más activa. Bueno, luego, mira, cuando este vídeo, esta charla que se está grabando ahora en diferido, los... Hoy es domingo por la tarde, para la gente, lo subiré mañana lunes. Entonces, te mandaré una captura para que ya tú... ¿A qué viene? Una previa para que digas, he estado con el cabrero tractorista linuxero, con Jojo. Y mañana, Sandra, para que estén atentos a mi canal. Y me den muchas visitas y que activen la campanita y le pican a la anuncia. Cositas que está la cosa... Bueno, Carla, no, ya hablando en serio. Que yo te veo on fire, ¿eh? Desde que nos conocimos, desde que estuviste en Cosas Modernas, que era otro tipo de contenido, otro tipo de charla. Te veo on fire. Te veo vídeos. Te veo los vídeos que siempre tienen muy buenas cifras de visualización. Te veo que estás... Muchos comentarios también a los vídeos que tienes una comunidad. Te has hecho una comunidad, pero que te siguen a donde quiera que vas. Te comentan. ¿Tú te esperabas esta... Esta... Esta acogida? No, la verdad que no. Para mí ha sido... Ha sido algo inesperado, ¿no? Y de hecho, pues... Veo que cada vez, pues, como que hay más gente ahí. Primero fue con lo de YouTube. Es decir, yo empecé... Mira, yo empecé a poner vídeos así como... Cuando empecé, empecé de una manera muy desordenada. Es decir, ponía vídeos de Windows, ponía vídeos de... Cosas que a lo mejor no tenían mucho que ver con la temática que yo seguía. Porque también publicaba cosas de... Lo podéis buscar, porque no lo he borrado. De cómo ampliar la señal Wi-Fi. Cómo saber si me han bloqueado en Facebook. Empezaba como a publicar cosas así. Sí, y sí que borré muchos vídeos en los que hablaba sobre... No sé, cómo hacer vídeos en YouTube, por ejemplo. Es decir, no tenía, digamos... No es tontería, o sea, pero que no es tontería que... Esos vídeos son de los muy, muy, muy usados, ¿eh? Sí, muy usados, ¿eh? Yo mismamente hoy he tenido que buscar un vídeo en YouTube de cómo bajar el ventilador y la temperatura a mi Ryzen... A mi AMD Ryzen, porque cuando se está, se pone a tope. Es decir, si tú hubieras hecho un vídeo de cómo bajar el ventilador, la temperatura del AMD Ryzen 7, pues te hubiera encontrado a ti. Que sí, que esos vídeos están muy... Tú esos vídeos, curiosamente, casi todo está hecho por compañeros latinos. De aquí les mando un abrazo a todos, porque sin ellos yo no... Prácticamente yo tendría conocimientos cero, o cero bajo cero. Y no es tontería, tú te ríes de esos vídeos, pero esos vídeos... El mío, el de cómo sacar y meter la cápsula de Xiaomi, tiene medio millón de visitas. Y ya es clic, clic, y ya está. Ah, sí, ese vídeo... Lo que pasa es que tiene más insultos que de eso, ¿no? Sí, ¿sabes qué pasa? Que esto también me pasa un poco a mí, ¿no? Que tú haces vídeos y tú tienes como un público, etcétera, y tienes como un nivel, ¿no? Y a lo mejor haces un vídeo para gente más principiante, y entonces los que son más expertos lo que hacen es criticar. ¿Sabes lo que quiero decir? Sí, 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 sí. Sí, sí. Esto, por ejemplo, ¿sabes a quién le ocurre mucho? ¿A Mario? Ah, bueno, sí, también. Mario a veces también. ¿A quién? Ah, Zatiel. Ah, hostia, Zatiel. A Zatiel me dejó un comentario. Sí, porque Zatiel, por ejemplo, es una persona que sabe mucho, que sabe mucho tanto de Windows como de Geneo Linux, y entonces él, en general, en el canal, tiene un nivel, pero luego también le gusta hacer vídeos para gente que sabe menos. Por ejemplo, ¿cómo instalar Google Chrome en Windows? Tú dirás, ¿instalar Google Chrome en Windows? Pero siempre hay alguien que no sabe eso. Y entonces la gente que utiliza Gene2, por decir algo, o Art Linux, dicen, bueno, ¿qué estás haciendo, no? Pero claro, la idea es abarcar público, abarcar gente que no sabe, gente que sabe más, y entonces pues hay como esa discusión interna, ¿no?, en la comunidad, entonces como es que se pelean un poco. Bueno, eso siempre, los que creamos contenido público estamos expuestos a todo tipo de opiniones y gente que está aburrida a lo mejor y pone no sé qué, pero... A mí me pasaba muchísimo. Yo lo que sí, porque antes te dije que eres una de las chicas que crea contenido... Sobre todo por eso. Claro, pero yo en los vídeos suelo, en los vídeos de la gente que suelo seguir, suelo visitar los comentarios, estoy acostumbrado, porque a mí me dejan preguntas en los comentarios. Esta parte del vídeo no la has entendido o me pueden mandar el comando este. Y alguna vez reviso tus vídeos y veo algunos comentarios que simplemente te dicen guapa, no sé qué, no sé cuánto, cásate conmigo, no sé qué. Entonces, esa, digamos, esa parte de la comunidad que tanto por ciento... No sé, alguna gente podría pensar, bueno, a Carla sigue mucho simplemente porque es mujer, linusera, y mujeres linuseras hay cinco, o cuatro, o diez. Y yo, que te sigo hace bastante tiempo, yo reconozco tu valía como informática. Tú manejas Windows y manejas Linux de manera holgada, de manera suelta. Editas vídeos, que tengo yo una envidia tremenda a ti y a Mario, de la red de Mario, o envidio de la forma de editar vídeos, porque yo solo sé abrir caden live y meterle el vídeo, meterle el audio que ya ha limpiado en Audacity y ya está. Pero yo no sé hacer esos cortes, esas cosas que hacéis vosotros, etcétera. Entonces, no sé, tú piensas que te siguen simplemente una parte, no estamos hablando todo el mundo, una parte de, sobre todo esos comentarios que te siguen simplemente porque eres mujer en un mundo de hombres, como en un mundo de hombres que ha sido siempre de hombres, pero evidentemente es un mundo abierto a todo el mundo, o piensas que están ahí simplemente porque tú te lo curras y tú creas un contenido y trabajas y estudias y lo haces todo pues de una manera perfecta. Yo pienso que la mayoría me sigue por el contenido, por el contenido que hago. Y luego les gusta por la manera en que, supongo, que les gusta por la manera en que lo hago. Pero sí que debe haber un porciento pequeño. Igual que hay comentarios negativos, ese mismo porcentaje de comentarios negativos, también hay un pequeño porcentaje de gente que me envía comentarios de eso que dices, de Carla, qué guapa que estás, Carla, que no sé qué, incluso cosas peores, así como muy sobrevaloradas que los tengo que borrar, pero es un porcentaje muy pequeño. Pues esas personas que me ponen esos comentarios, estoy segura que me siguen por eso. Porque soy una mujer linuxera. Pero lo bueno es que es un porcentaje pequeño porque si te digo verdad, yo lo que quiero es que me sigan por el contenido que hago. Porque ahí está el esfuerzo. El esfuerzo que hago yo en el vídeo, tanto en grabar, en editar, en buscar contenido que pueda ser interesante, ese esfuerzo, yo lo que quiero es que me sigan por eso. ¿Te has sentido alguna vez, te has sentido alguna vez en este tipo de comentarios? Porque a mí no me dicen guapo, no sé qué, a mí me llaman calvo cabrón, no sé qué, 11 minutos para decir esta mierda, ¿no? A mí mayormente los que me vienen con hate es así. Pero tú te has sentido alguna vez, no sé, acosada, acosada, molesta, o has pensado en decir esto no me compensa, no me... Yo supongo que la gente, como tú dices, la balanza de la gente que te sigue, valor de tu trabajo es mucho más, pesa más la parte positiva. Pero ¿te has sentido alguna vez amenazada en el sentido de como creadora de contenido? Entiendo. De decir, yo, ¿para qué estoy aquí? Y la gente que me llega diciendo estas cosas. No me ha ocurrido nunca. ¿Y sabes por qué? Porque he aprendido a centrarme en el contenido que hago. Es decir, si al principio, al principio, y tú lo sabes muy bien, porque tenemos un vídeo ahí que hablamos de haters en la red, que también buscadlo en YouTube, que por ahí está. Al principio sí que, sí que me ocurría con los comentarios negativos. Que encugía depresión, un poco de depresión esto. Y incluso llegué, hubo un momento, no te sabría decir cuándo fue, que llegué a pensar, no sé si dejarlo, ¿sabes? Pero, digamos que, eso me sirvió, cuando, también decir que no recibo ahora tantos comentarios negativos como antes. Antes recibía más. Coco, estoy grabando. Es que tengo ahí los pajaritos. Sí que es cierto que ahora recibo menos comentarios negativos. Pero de igual modo, digamos que he aprendido a no darle bola a estos comentarios. ¿Sabes? Es decir, me centro tanto en el contenido que tengo que hacer, es decir, me centro tanto en qué ideas tengo que hacer, en cómo tengo que grabar, cómo tengo que editar, en hacer ese contenido, que ya ni me fijo en los comentarios negativos al principio, incluso los borraba, cuando veía un comentario negativo en el, en el Creator Studio, que es donde nosotros tenemos como el panel de control, ¿no? Donde salen todos los comentarios, porque, el que no haya hecho contenido en YouTube, que no se piense que lo hace, miramos los comentarios vídeo por vídeo, sino que tenemos un panel de control que salen ahí, todos los comentarios juntos. Entonces, yo cuando recibía un comentario negativo lo borraba y todo esto. Ahora si lo recibo, me da igual. Porque eso para mí no es lo importante. Que tú me digas, que tú a mí me insultes, no voy a poner ejemplos de posibles insultos, pero si, si tú a mí ahora me insultas, me da igual. Si yo recibo un mensaje negativo en Telegram, es que ni te lo voy a ver, pero es que tampoco lo voy a tocar, ni lo voy a borrar, ni lo dejo ahí. Es decir, no, no voy a hacer caso a la gente y la gente que es, y también en el caso de gente que, esta gente que dice Carla Guapa, tal, ¿no? Pero muy exagerado. Es decir, que no te has sentido acosado, digamos, perseguida por ser mujer, exponerte en el mundillo este que, vuelvo a repetir, que por costumbre siempre ha sido un mundo de hombres en el tema de Genio Lino Seguido Libre. Sobre todo en el ámbito público de crear contenido, digamos, ya ahora en vídeo, en audio y antes en blog y en foros, yo que ya soy viejo, como estás comprobando, ya estoy hecho un abuelo, pues yo en mi época de los grandes foros había una chica por 5.000 suscritos, entonces yo lo que digo es una realidad, que es lo que siempre ha habido, hombre, tú no te has sentido acosada por ser chica, es decir, acosada lo que estamos viviendo por desgracia hoy en día hacia las mujeres. no, porque si yo a estos comentarios los respondiera y les diera importancia, es decir, si yo recibo el comentario negativo y yo respondo y esa persona me vuelve a responder y así sucesivamente, ahí es donde empieza la cosa, ahí es donde puede empezar en la cosa, entonces, lo que hay que hacer y esto esto lo digo yo ahora aquí como consejo porque si una chica ve esto y le ocurre pues es muy sencillo, simplemente no hagas caso de esa persona, las redes sociales facilitan mucho esa tarea, tanto YouTube, Facebook, Twitter, cualquier red social puedes bloquear a la gente, lo que no lo que no debes hacer nunca es darle conversación a esa gente, esto lo hago yo y me sirvo. Pues ahí quede, muy importante y ahí quede y nada, que la gente sepa que simplemente que por el hecho de exponernos a crear contenido público seamos lo que seamos, mujeres, hombres, no le da derecho a la gente simplemente si no os gusta el contenido que creamos o hay otro canal o hay otro blog o hay otro foro o otro podcast que hay miles y ya está. Vamos a pasar a temas más agradables, yo el otro día que estaba, el otro día que vino un chico de Madrid desde Linus con amor, no sé si viste, te voy a poner un compromiso, no sé si viste aquella charla del compañero desde Linus con amor. No, no lo conozco. Lo voy a decir para que diga que no me ve, que no me ve, ojo. Bueno, yo solté, bueno, ya sabéis que yo soy muy bromista, muy cachondo como voy a Andaluz en el sentido de hacer bromas. Digo, si este no es el año de Linus en el escritorio, si será el año de los barbudos con Linus en el escritorio. Pero claro, hoy estás tú, hoy no puedo hacerte la broma del año de los barbudos con Linus en el escritorio. A ver, yo pienso que sí, lo que pasa es que también depende de cuánto sentido de humor tiene la otra persona. Es decir, si tú, por ejemplo, dices esto, si la otra persona tiene sentido del humor y yo creo que lo puede entender, ¿no? Por ejemplo, si tú dijeras eso, yo siento que soy una persona que suele entender el humor, entonces, yo ahí no me sentiría ofendida. Al contrario, digo, mira, está bromeando, se lo pasan bien, ¿no? Es divertido, tal. Pero a lo mejor otra persona no tiene por qué ser chica, puede ser también. Hombre, pues, se puede sentir ofendido, ¿no? Porque no entiende ese humor. A veces también en texto, si es en texto, ahí el texto es muy frío, a veces cuesta entender el humor en, no es lo mismo que un vídeo, ¿no? Que en texto, entonces, pues, a veces hay que vigilar. Esto lo digo mucho, por ejemplo, en el grupo de Telegram que tenemos, que hay gente que tiene también este sentido del humor, pero al reflejarlo en el chat, a veces cuesta entenderlo, entonces, pues, ahí es, digamos, donde hay que vigilar un poco con esto. Bueno, ya que hemos sacado el tema del año de Linux en el escritorio, que es un tema tan traído, que se han escrito artículos, se han hecho vídeos, se han hecho audios, ¿tú crees que es necesario que llegue el año de Linux en el escritorio? Yo pienso que no va a llegar esto, porque si no, si no llega ni en Windows, porque ahora, si no llega ni en Windows, es que ahora la gente está muy centrada con esto. Eso. Lo que pasa es que ahora cualquiera que me oiga me va a decir, Carla, ¿por qué dices? Es que el escritorio también es necesario, es decir, no voy a decir que esto, que esto reemplace el escritorio, porque es imposible, el escritorio también es necesario. Ahora, llegar el, que Linux tenga más popularidad en el escritorio, lo veo un poco difícil, un poco difícil. Lo que sí que veo, lo que sí que veo últimamente es que hay mucha mejora, mucha mejora en, en todo, tanto lo que es el escritorio como las aplicaciones. Solo hay que ver las, las novedades que saca Bonom, las novedades que saca KDE. Ahí, son, a diferencia de Windows, a diferencia de Windows, en, en GNU Linux, hay bastante creatividad en el escritorio, es decir, hay siempre características interesantes, novedades interesantes y mucha mejora. Sobre todo, y esto no lo digo porque yo, porque me gusta KDE, KDE Plasma, suele haber bastante creatividad. Tú eras multisistema, ¿no? Tú usas Windows y Linux, ¿no? Sí, en el, en el trabajo utilizo Windows y, en tu, en tu, en tu, en tu casa, en tu equipo, en tu, en tu trabajo de tu casa, a 100% Linux, que a Neolinos. Tengo los dos porque, antes usaba así, más o menos, los dos, pero, lo tengo, el Windows, digamos que lo tengo un poco abandonado, ¿no? En el, en el PC, en este PC donde estoy grabando, el, digamos que el sistema que utilizo principalmente es de Neolinos. Lo que pasa es que yo tengo una idea, que esta idea la voy a implementar cuando, cuando al PC le ponga un, a ver, yo en el PC tengo dos, dos unidades de almacenamiento, tengo el disco de estado sálido y el, y el disco duro, ¿no? de, de toda la vida. Vale, yo esto lo quiero cambiar porque el PC como que me hace un cuello de botella, ¿no? Entonces, yo al PC le quiero poner un, ¿esto cómo se llama? ¿N-E-V-M-E? Un N-E-V-M-E, sí, M.2-N-E-V-M-E. Le quiero poner esto, esto que va conectado a una placa base y consigue muchísimo rendimiento, etcétera. Y los otros dos, los seguiré teniendo, pero mi idea es que, entonces, tendría los, las tres unidades, entonces, en esa tendría, eh, mi idea es tener un sistema de Neo Linux súper ligero, como por ejemplo, puedo, puedo usar, por ejemplo, Locos Linux, no sé si lo conoces, que, sí, 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 que es una distribución muy, muy ligera que me sirva solo de cabecera y dirás, Carla, ¿qué te refieres, no? Es ponerle a ese sistema ¿cómo se dice? En la máquina virtual del kernel, KVM. KVM. Sí, ponerle eso, que esto ya lo estoy usando, pero tenerlo en ese sistema y entonces, conectar esto a un, a un solo monitor y a partir de ahí, tener todo, 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 todo virtual, es decir, tener Windows 11, que ya lo tengo, Ubuntu también lo tengo, pero luego tener, por ejemplo, Fedora, Linux Mint, etcétera, tener varios sistemas en máquina virtual y que Locos Linux me sirva para iniciar el sistema que yo quiero utilizar. Entonces, ahí, podría decir que yo, sí que podría ser multisistema, porque podría tener un sistema de inicio, que es Locos Linux, y todas las máquinas virtuales con diferentes sistemas operativos y hay iniciar el que yo quiero usar. Y tú dirás, pero si lo tienes en máquina virtual, el rendimiento es muy malo, ¿no? Sí, sí. ¿No? No, he llegado en, ah, he llegado a grabar vídeos directamente dentro de la máquina virtual de Windows 11. Hostia, eso no lo he hecho yo en mi vida. Sí. ¿Cuál es el truco? El truco es que, por ejemplo, en este esquema que te pongo, Locos Linux esté usando la tarjeta gráfica integrada del PC, pero la tarjeta gráfica, la dedicada, en este caso la NVIDIA RTX, tenerla dentro de la máquina virtual con un pass-trout. Esto ya lo tengo, pero lo quisiera hacer así con varios sistemas operativos. Tengo un tutorial que explico cómo se hace. O sea, tú introduces en la máquina virtual la tarjeta gráfica y entonces la máquina virtual utiliza la tarjeta gráfica. Si amas a más a eso, le pones, por decir algo, 16 gigas de RAM, le pones en todas las CPUs, etc., entonces la máquina virtual te funciona como si fuera real. Esa es la idea. Hostia, veo que en conocimientos me sobrepasas, pero una barbaridad, ¿eh? Bueno, es muy relativo, es decir, eso lo tengo más avanzado, pero por ejemplo, con el audio, con lo que es grabación y todo esto, soy una principiante. Porque mira que estoy usando. No se puede, no, no, es que, no se puede decir todo. Yo soy un fanático de los micrófonos, de la interfaz de audio por USB, de los auriculares. es mi hobby, lo colecciono. Sí, sí, con eso lo dominas. Claro, lo colecciono, otra gente colecciona, yo qué sé, fotografía de Maradona, yo qué sé, por decir algo, ¿no? entonces... y te sorprenderá, pero esto hay mucha gente que no lo entiende. No, no entiende. Pues mira, tú antes que hablabas de la ansiedad, yo que empecé en audio, bueno, empecé escrito en el blog, en mi blog, y luego empecé, luego seguí en audio, ahora me pongo más nervioso y me da más ansiedad grabar audios que no me ve nadie y que lo suelto ahí al feed que yo tuve que me encuentro más cómodo. Sobre todo en estas charlas, cuando traigo a gente, pues me encuentro, me encuentro mucho más cómodo que grabando simplemente un audio que no me ve nadie y luego no me lo explico. Se ve que la cámara le gustó, que es verdad también. Le gustó. Es verdad que cada año estoy más guapo, más viejo, pero más guapo también, porque mira, yo tengo una pinta que yo mismo me gusto, a mí mismo, ¿no? Eso es importante. Eso es importante. Pero que, que bueno, que son hobbies y son las cosas que nos dan. Yo, pues, me ha gustado este mundillo. Hemos hecho una comodidad en mi grupo privado de gente que nos gusta los micrófonos, la interfaz de audio, Geniolinus, que a mí me gusta mucho cómo pronuncia, que tú pronuncias Gulino, yo digo Genome, Genome, yo digo Geniolinus. También recibo críticas por eso, porque, es que a ver, hay mucha gente, yo al principio decía Gogle. ¿Gogle? Y luego, como vi gente que decía, sí, que decía Google. 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 Y, y Gonome, ¿sabes por qué digo Gonome? No, no sé. Porque mi madre, a los, a los, a los Gonomos, ¿no? Sí, sí. A los Gonomos. Esas criaturas de, sí, le llama Gonomos. Le llama Gonomos. Y entonces yo, le digo Gonome. Madre mía. Actualmente, ahora, ahora que decías, ahora que decías lo de ansiedad, me siento más tranquila haciendo este tipo de vídeo. Hombre. ¿Qué haciendo un vídeo con guión, con preparación? Yo no, no, mira, no tengo nada. Tengo una servilleta porque estoy taponado, estoy, tengo un trancazo, que decimos aquí, Andalucía, un referido del demonio. Pero, pero antes lo hacías, ¿no? En, en las colaboraciones antiguas. Sí, sí, mira, con, con el invitado que vino el otro día, el último invitado a las charlas, bueno, el antepenúltimo, que fue el amigo, eh, Drive Meca. está en Colombia, el amigo Manuel Cabrera Caballero. Me, me hice una escaleta con, con preguntas, tan, pan, 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 como era la primera vez que lo, que lo, que lo hablaba con él, pero luego al final no, no miraba el papel y leí una pregunta, la otra va surgiendo durante la conversación. Tú y yo ya nos conocemos, hemos hablado antiguamente en las cosas modernas y entonces yo creo que la confianza se gana también porque, bueno, esta cercanía que tenemos nosotros, que somos creadores de contenido y, y bueno, y yo te dije al principio, esto no es una entrevista, simplemente una charla, ¿no? Que le digo a todo el mundo, a todo el mundo, a todo el mundo que viene, le digo mismo, esto es una charla, no cuente nada que no quieras contar, yo no te voy a comprometer, te voy a pinchar sobre tu gusto, de genoma, plasma, OBS, todas estas cositas técnicas. Obviamente, pero nunca te voy a preguntar, si tienes novio, si, yo qué sé, a qué edad viste el primer beso, esas cosas no se preguntan, porque no es el tema. Hay gente que me lo pregunta. Claro, pero esto no es el tema de la charla de Samuel Joggin, dice, Carla, tienes novio, Carla, ¿qué edad viste el primer beso? No, esas cosas no se preguntan. Entonces, tú usas KD neón, ¿no? Que te veo siempre, KD neón ahí a muerte, KD neón plasma a muerte, pero ¿qué te ha hecho Genome? ¿Qué te ha hecho Genome? No, también lo tengo instalado en un sitio. ¿Sabes dónde lo tengo? Dime. En el televisor de la cocina. En el televisor de la cocina. Sí, resulta que en la cocina tengo el televisor, un televisor grande, y un día me aburría, y tome la Raspberry Pi, y le puse Genome. Y entonces en el televisor tengo ahí Genome. Madre mía. Admito, admito que Genome se ve muy bonito, muy precioso, las aplicaciones chulas, se ven ahí muy intuitivas. Sí, sí, también tiene, a ver, también tiene su elegancia, también tiene su elegancia. Ahora con... Porque, a ver, yo soy una osearia que, que le gusta un escritorio un poco más clásico, ¿no? La barra de tareas, aplicaciones llenas de botones y todo esto, pero Genome tiene su elegancia, porque busca, busca sobre todo la sencillez, simplicidad, facilidad de uso, y lo está consiguiendo muy bien. Sí, sí, también hay que felicitar eso. ¿Y por qué KD Neon y Plasma? ¿Por qué? Porque a mí me agobia, me pierdo en KD Neon, y mira que tengo años de uso de KD Plasma y tutoriales, cientos de KD Plasma, pero me agobio en Plasma, con tanta cosa, deberíamos simplificar. ¿Por qué KD Neon? Porque lleva mucho tiempo. Ah, bueno, para empezar, a mí me encanta que haya tantas opciones, tanta personalización, bueno, personalización, todos los escritores son muy personalizables, ¿no? Lo que pasa es que KD Plasma, digamos que es un escritorio que me enamoré, así, al principio, cuando empecé a usar KD Neon Linux, porque muchas cosas, a diferencia de Gnome, hay muchas cosas que ya te vienen out of the box, es decir, todo lo que es personalización, tanto visual, como del comportamiento del escritorio, lo puedes configurar sin editar ningún archivo de texto, sin instalar nada, entonces, eso es lo que me atrajo a ese escritorio, en Gnome, por ejemplo, pues hay que instalar, si lo quieres personalizar, hay que instalar extensiones, hay que instalar el, ¿cómo se llama? Gnome Twecks, Gnome Twecks, es bueno, los toques, sí, a ver, también es fácil, ¿no? Cuando ya le tienes más agilidad al sistema de que instalas las extensiones, habilitas el plugin del navegador para todo esto, también es fácil, ¿no? Lo que pasa es que a mí me atrajo KD Plasma por eso, y entonces, a diferencia de que hay usuarios que distropean, que siempre están cambiando de escritorio, yo soy muy fija, yo siempre empecé, es que pienso que lo uso, si uso KD Plasma, pienso que es porque ya empecé con ese escritorio, y ahí me quedé. ¿Y por qué KD Neon vino OpenSUSE con Plasma, que tiene muy buena fama, OpenSUSE con Plasma, o Fedora con Plasma, o Arts Linux con Plasma, o Manjaro, que también tiene muy buena fama con Plasma, ¿por qué KD Neon? Mira, yo primero usaba Qubuntu, que es una versión de Ubuntu con KD Plasma, pero entonces, incluso luego, cambié a Fedora, con KD Plasma, y la verdad es que Fedora me gustaba muchísimo, era mi distribución favorita, pero luego cuando vi que los de KDE, la comunidad de KDE, sacó su propia distribución de KDE Plasma, pues eso me atrajo muchísimo, y cuando, aparte de que, de que ahí tienes siempre la última versión de KDE, y dirás, bueno, pero en Art Linux también, pero bueno, a mí me atrajo esa idea de la comunidad de KDE, de tener su propia distribución, y entonces cambié de Fedora a KDE Neon, y eso me gustó, y ahí me quedé, pero ya te digo, mi idea es hacer eso que te he comentado antes, de las máquinas virtuales, y así poder tener, de forma un poco más nativa, con el pastrug de la gráfica, tener varios escritorios, porque así, digamos que ahí ya salgo un poco de ese círculo, y así ya voy viendo un poco más, a ver, sé cómo es GoNom, pero así me experimento un poco, más con los demás escritorios, pero vaya, es más que nada porque, es como, por ejemplo, tú con, con Apple, el PC tiene que ser Apple, la tablet Apple, pues a mí me pasa un poco lo mismo con esto, ¿no? De que, me gusta, estoy dentro de KDE, y me gusta pues, que la distribución sea de KDE, que el escritorio de KDE, las aplicaciones de KDE, bueno, un poco lo mismo. En mi defensa, en mi defensa, Carla, sí, me gusta el hardware de Apple, no niego que el hardware de Apple es muy bueno, tengo iPhone, tengo iPad, tengo Apple Watch, tengo iMac, pero tengo PC, tengo dos, el Slimbook, el Slimbook último con Intel, el Slimbook One, el Slimbook One último con Intel, y tengo el nuevo Slimbook One AMD, y luego tengo un PC, que es una placa base MSI, con un i5 del 2015, etcétera, que tengo Fedora, el Slimbook tengo Ubuntu, en 21 días, el nombre no recuerdo, y tengo un Mac Mini del 2012, Mac Mini ya viejo, que le he metido manjaro. Ese lo he visto mucho en tus vídeos. Manjaro con Genome, el Mac Mini, porque ya el Mac Mini 2012, la actual versión de Mac OS que es Monterrey, ya no anda ahí, porque requiere otra cosa más fuerte en tema gráfico. Sí, es porque ahora, ahora el sistema como que funciona con... Con Metal, con el tema gráfico de Metal, entonces el Mac Mini 2012 se quedó en Catalina, en Mac OS Catalina, esta gente de Apple ahora le ha dado por poner a los sistemas, nombre de montañas, de valles, de barrancos. Bueno, lo mismo que Ubuntu le pone nombre de bichos, ¿no? Siempre pone nombre compuesto, nombre de bichos, y lo mismo que bichos que ninguno ha movido, visto en nuestra vida, a lo mejor, pero bueno. Y lo mismo que Debian, a su versión le pone nombre de muñeco, de personajes de Toy Story, ¿no? Debian Bullsever, Debian... Por ejemplo, Linux Mint pone nombres de... De chicas. Sí, de chicas así famosas. Pues que no te extrañe que uno, que la próxima sea Linux Mint 22 Carla, por ejemplo, te extrañe. Ah, sería interesante, ¿no? Porque yo no creo que le pongan Linux Mint. Ah, y entrando en ejemplos, el Android también le pone nombres de... Esto de bizcochos, ¿no? Yo Android es que... Uf, me da un poco de... Android me da un poco de repelú. Y yo soy de iPhone. Broma, broma. Bueno, que decía que... Que bueno, que eso, que... Lo importante, Carla, es como yo le digo a toda la gente, lo importante es que usemos lo que nos gusta, y que disfrutemos lo que nos gusta, y dentro lo que nos gusta. Lo que nos podamos agenciar. Y dentro de tu máquina, pues el sistema es que te guste. No hay que pelearse por Genome, por Plasma, por X... Ahora que dices eso, tengo que decir algo. Dime, dime. Es que en Genome Linux hay gente... Tú, por ejemplo, dices, bueno, es que Genome Linux, Windows, etcétera, son herramientas, ¿no? Sí. Yo también pienso eso, que son herramientas, y tú, por ejemplo, dices, bueno, es que Genome Linux es una herramienta, y entonces te sale uno, dice, bueno, yo no lo veo así, porque también puede haber otro que piense... Es respetable, respetable. Sí, Y dice, bueno, es que Genome Linux es más que eso, es libertades, y lo respeto. Yo pienso que también tiene cierta razón, ¿no? Que... Más que... Más bien la comunidad lo que es libertad, ¿no? Pienso que más bien es eso. Y luego salta un tercer sujeto que dice, bueno, yo uso Windows. Y entonces... Ahora que hacemos. Entonces, ese, ese que dice que Genome Linux es libertad y todo esto, lo que hace es atacar al que usa Windows. Y tú dirás, bueno, pero la libertad también es esa, ¿no? Usar Windows. Es decir, la libertad... Claro, tú dices, bueno, es que Genome Linux, la libertad, todo esto, open source, software libre, puedo usar lo que quiera, todo esto, pues, igual que tú puedes usar lo que quieras, en ese ecosistema, también hay gente que usa Windows porque quiere. Y ahí está la libertad. La libertad está en usar lo que quieras. Hay que respetarlo. Luego hay gente que un PC es una máquina y que no la entiende y solamente lo enciende para subir su foto a Facebook, a TikTok, todos los vídeos y ya está y no sabe ni qué es Windows, ni Linux, ni Maco, simplemente sabe que le da el button power. Es como yo, yo siempre pongo el mismo ejemplo, Carla. Yo voy a la nevera a sacar mi cerveza fresquita, por ejemplo, y saco la lata fresquita. Cruz Campo. Cruz Campo, o la que tenga del mercadona esa barata, está la cosa así en la mejilla. Y yo me bebo mi cerveza fresquita, pero yo no me pregunto cómo enfría la nevera. ¿Qué mecanismo diabólico? Ah, vale, claro. Claro, entonces no me pregunto con qué mecanismo, con qué magia oculta enfría una nevera, ¿no? Pues hay gente que se compra un PC, se compra un teléfono y no se pregunta qué sistema operativo tiene. Es decir, que no sabe ni lo que es Windows. Por ejemplo, me ocurre en el trabajo, ¿no? Yo le digo a mi jefe, bueno, es que yo estoy usando Gineo Linux y todo esto, y me dice, Carla, yo lo que quiero es trabajar. A mí no me cuentes ni que en tu PC tienes esto, y yo lo que quiero es que mis programas funcionen. Usamos Windows 10. Y ya está. Y me dicen, yo lo que quiero es encender el ordenador, que se encienda. Y que funcione. Y que funcione los programas. Es que también le hago un poco de informática, ¿no? Ya, porque tú no vives de YouTube, del partner. Tú no trabajas en YouTube, ¿no? Para allá, creando contenido. No, y esto lo sabes tú muy bien, que el partner de YouTube... Está así. No. El partner de YouTube no... No. La gente... A ver, hay gente que se cree que con YouTube cobras mucho y todo esto, y no es así. Es decir, la idea... Es que, ¿sabes qué pasa? Que hay gente que ven al Rubius, a Auronplay, y hay gente que... Pero es que hay muchas diferencias. Es decir, para que tú puedas, digamos, vivir de YouTube, tienes que tener... Millones. No sé, un millón, dos millones. No sé, me lo invento, es que tampoco lo sé. Tienes que tener muchos, y muchas visitas, y todo esto. Y entonces, si tú vas con esa idea de hacer vídeos para vivir de YouTube, yo creo que las cosas ahí no van a funcionar. Es lo que comentaba... Mira, Carla, lo que comentaba Dreyf Meca, Manuel Cabrera Caballero, que él sí vive, él no tiene trabajo, ahora mismo está parado, está en Colombia, y sus únicos ingresos son esto, de crear contenido, de lo poquito que le da a YouTube, a Google Accent, a la publicidad, su blog, y sus membresías en YouTube. Y cuando le decían, bueno, ¿por qué no subes tu contenido, plataformas libres? Pero es que allí no tengo visitas, y allí entonces, yo como de esto, yo pago la factura de esto, yo me puedo pagar internet de esto, si yo me voy ahora con todo mi contenido donde no tengo visitas, tengo cinco visitas al mes, ¿qué hago? ¿Me muero de hambre? Entonces, eso hay que entenderlo también. Él no tiene... A ver, es que también ayuda, es decir, si tú, por ejemplo, a ver, sabemos perfectamente que la cosa está muy mal, es decir, si tú, por ejemplo, te quedas sin trabajo, la cosa está mal, está mal para ti, para mí, para todos. Aquí, al menos en España, en otros países, no lo sé, aquí hubo la crisis del 2007, y ahora también con el coronavirus y todo esto, la cosa, hay mucho paro, etcétera. Entonces, claro, es respetable, ¿no? Es que hay gente que se lo toman como... Y ahora también hablaré de eso. Claro, es respetable porque YouTube te ayuda, es decir, si tú no encuentras trabajo o por algún motivo no puedes trabajar, lo que sea, y ganas algo con YouTube, pues, muy bienvenido sea, ¿no? Porque siempre es una ayuda, ¿no? Para, no sé, para la comida, para tener internet, para poder pagar algo de luz, ¿no? Para... Y la verdad, pues, hay YouTube, pues, si puedes ganar algo con YouTube, pues, bienvenido sea, y eso yo también lo respeto muchísimo. No lo sabía que... No, yo tampoco, yo me quedé, entonces, cuando... No, no, pero lo respeto muchísimo. Claro, cuando... Y fíjate que es alguien como nosotros, pequeñito, que tiene más o menos... Bueno, tú nos superas a ambos en... Voy a ver aquí en tu canal, tienes 59.300 suscriptores, que es un número redondo, pero luego en YouTube Studio tendrás 59.000, cerca de 400. Y veo aquí tus vídeos en visualizaciones, hombre, que no te puedes quejar dentro del mundillo que nos movemos, del interés, del interés que también hay por este sistema verdivo, que ya hoy en día sí se ve que hay más interés porque tú lo sabes en... Hay grupos de Telegram, de Geneo Linus, miles, hay muchos canales ya en YouTube de... Hay muchos canales en YouTube de Geneo Linus, hay muchos podcast en audio de Geneo Linus, mucho... Antes había muchos blogs escritos en Blogspot, en WordPress, ya con el paso, sabes tú que la manera de consumir contenido cambió y ya se lleva en el bolsillo en el móvil, ya se lleva... Y seguirá cambiando. Seguirá cambiando. Y ya se lleva más el audio, se lleva más sobre todo el vídeo en YouTube. y es decir, que ya sí vamos habiendo poco a poco una comunidad más grande de gente que consume, que crea contenido para Geneo Linus, Evo Libre, que lo consume y a su vez porque hay más usuarios que están dando el pasito a estas plataformas. Y nosotros, que creamos contenido, tú, yo, Juan Febles, es Boro, este, el otro, el Detelino con Amor, toda la gente que creamos contenido, ya sea aquí o en cualquier otra plataforma, también ayudamos, ¿no? A acercar y a que la gente no iba, que viene en tienda a este sistema. Y ya te digo, yo estoy viendo aquí tus vídeos y, bueno, a mí, a mí me, como decimos en Andalucía, me echan la pata por encima. Es decir, me superas en toda la vida en visualizaciones y yo me alegro porque que es como dijimos antes, si es cierto, aunque parezca decirlo, que es casi obligado decirlo, bueno, es que hay pocas mujeres. Tú conoces a más chicas creadoras de contenido de Geniolinus. Conozco a Lina. A Lina. A Lina de Colombia, sí. Sí, sí, que alguna vez la he visto, que también la he visto en Twitch, creo, haberla visto en Twitch y algún contenido de ella y también conozco a Chica Geek, lo que pasa es que esta es más general, ¿no? Más general, sí, sí, más general. En el mundo de, en el mundo, yo que sigo también a mucha gente del mundillo Apple, porque soy consumidor de ese mundo, en el mundo de tecnología en general, de review de smartphone, Android, de review de iPhone, de eso sí se ven muchísimas chicas, hay muchas, muchas chicas, pero en el mundo del Geniolinus sobre el libre sois una minoría, pero muy pequeñita y aquí parece que solamente gente barbuda, calva, como yo, gente fea, como yo, pero sí, por el contrario, en el mundo general de la tecnología, Android, iOS, Macos, sí se ven muchísimas chicas, pero falta en el nuestro también, yo soy multisistema, yo uso tanto Windows, Macos, como Linux, pero sí faltan chicas que creen contenido, porque de hecho hay chicas, muchas que usan este sistema, pero no hacen de forma pública como tú, por ejemplo, en tu canal de YouTube, usuarias, he visto muchos, muchas, muchas, chicas, usuarias de Geniolinux, en el grupo de Telegram, por ejemplo, he visto bastantes chicas, pero claro, que creen contenido ya es otra cosa, es otra historia, pero esto ocurre, es todo relativo, es decir, si tú pones un esquema, tú pusieras un esquema de cuántos hombres crean contenido de Windows, cuántas chicas crean contenido de Windows, y quien dice Windows pues dice lo mismo MacOS, en smartphones, etc., a lo mejor hay más chicos que chicas, pues en Geniolinux ocurre lo mismo, lo que pasa es que luego tienes que poner lo que es cuántos usuarios hay de cada plataforma, es decir, claro, igual que en Geniolinux hay menos usuarios en comparación a MacOS, o en comparación a Windows, pues lo mismo ocurre con esa estadística, ¿no?, de cuántos chicos hay, cuántas chicas hay de que crean contenido de Geniolinux, entonces, es de suponer que si en Windows hay menos chicas que chicos, pues en Geniolinux ocurre igual, pero como en Geniolinux a su vez hay menos usuarios, pues entonces en chicas hay muy pocas que hagan contenido de Geniolinux. Bueno, ¿y MacOS no usas, no tienes, no has probado nunca MacOS, MacOS? No. ¿No te llama atención o es que simplemente no ha coincidido, no ha coincidido, que no? No ha coincidido, a ver, si lo quisiera probar lo que haría es adquirir un PC de verdad, ¿no?, de... Y ponías que se puede poner en un PC normal, pero... Sí, sí, yo he estado mucho... Pero no es mi idea, es decir, si lo quisiera probar me gustaría tenerlo real, ¿no?, el verdadero, el 100% real no fake. No fake, un link mega rey latino. Lo que pasa es que... Yo, mira, mira, Carlos, yo he estado... Sí, sí, son caros. A mí me lo va a decir, a mí me lo va a decir que son caros, sí. Lo que pasa es que también se nota en la calidad, ¿no? Hombre, a mí MacOS me gusta mucho como sistema es muy fácil. A mí me apasiona Linux, Genio Linux, y yo me lo paso pipa y mi contenido al 100% Linux y Genio Linux, ¿no? Yo contenido de MacOS apenas hago uno al año pero el sistema operativo de MacOS es muy simple. Está hecho para que un niño de 5 años simplemente con arrastrar y soltar maneje todo su sistema. Pero eso, que la sangre me tira hacia Linux y al contrario que otros compañeros míos que empezaron en Linux conocieron MacOS o compraron MacOS y ya no volvieron, yo me he quedado yo me he quedado aquí pero a referencia con la acción de lo que tú decías de instalar MacOS en un PC yo he sido eso se llama Hackintosh Hackintosh en vez de Macintosh y yo tenía un blog de Hackintosh y es público ahí está cómo parchear un MacOS en un PC para que funcione, ¿no? Pero sí que hace muchos años cuando se me quemó el PC pues me compré el Mac Mini y ya dejé ese mundillo. Pero indudablemente aunque va bien dentro de que hace un PC y necesita muchos hacks muchos parches para que funcionen las cosas en una máquina Apple MacOS que está optimizada MacOS para su máquina y su máquina está para esos sistemas, ¿no? Yo llegué a probarlo porque logré logré instalarlo en VirtualBox Así empecé ya Lo que pasa es que lo logré instalar en VirtualBox pero la experiencia no es la misma es decir no tiene los efectos habilitados etcétera porque VirtualBox es una máquina virtual muy limitada ¿no? sobre todo con la gráfica ¿no? Entonces pues no el rendimiento dejaba que desear ¿no? y no por eso si si lo llego a usar me gustaría tenerlo de verdad tenerlo un PC real ¿no? lo que pasa es que de momento lo veo no necesito eso pero a lo mejor en un futuro digo pues mira voy a a comprar un un Mac ¿cómo se dice? un Mac bien que lo he tenido que pagar pero me refiero bueno yo tengo una cosa yo a mí Fedora por ejemplo Fedora en PC en el Limbo me va súper rápida nada que envidiarle a aquello Ubuntu en el Limbo me da súper rápida Manjaro en el Mac Mini en el Mac Mini me va más rápida porque el Mac OS que tenía porque el Mac OS ya había engordado demasiado y ya no podía con sin embargo el kernel de Linux todavía abarca hardware hacia atrás y entonces en ese sentido puedes aprovechar un hardware un poco más antiguo como el de 2012 la meta es el Linux Genio Linux y funciona a la perfección yo también bueno ya cambiando un poquito de tema quería comentarte otra cosita que a mí me flipa ¿cómo edita los vídeos? ¿cuánto tiempo te lleva? ¿qué software utilizas? ¿de dónde sale esa esa ¿cómo se hace eso de editar esos vídeos con esa fantasía? hay mucha gente mira mira que lo he dicho a veces mira que he hecho vídeos incluso explicándolo pero hay gente que sigue pensando que utiliza Premiere yo no yo no sé ni lo que es Premiere yo no sé ni lo que es Premiere y al principio al principio utilizaba Adobe yo al principio usaba Adobe Premiere pero al principio al principio estoy hablando de hace de hace cuatro años puede ser lo que pasa es que Premiere eran aquí en España eran unos 20 euros al mes y dije voy a mirar de buscar alguna alternativa ¿no? y entonces es cuando descubrí DaVinci Resolve ¿sabes cómo lo descubrí? este software DaVinci Resolve que es multiplataforma funciona también en Windows pero obvio si funciona en GeneoLinux lo voy a usar en GeneoLinux ¿no? pues lo descubrí porque hay un canal de YouTube que es de GeneoLinux que se llama Diolinux que me parece que es de Brasil puede ser no sé si lo conoces yo yo el Diolinux y en un vídeo se vio el programa que usa para grabar hay para grabar para editar y vi que era DaVinci Resolve y un día dije pues voy a probarlo y me lo instalé en mi KDE Neon lo que pasa es que tiene un problema y aquí empiezo a explicar un poco como edito en GeneoLinux no puedes editar con archivos MP4 y es un tengo que editar con con archivos ¿cómo se dice? WAV archivos de WAV MOV MV MKV no el otro el el de el de el de el de el de vídeo es MOV y el de audio usamos en crudo audio WAV eso el WAV es el el sonido yo de hecho te comento que en Linux también guardo en MOV en MOV no edito yo sabes tú que ellos según salen de OV se van para arriba para YouTube yo no edito porque entre otras cosas no sé editar pero uso MOV porque a la hora de YouTube renderizar tarda mucho menos que un MKV un MP4 y en MOV renderiza el momento en mi caso si lo subo directamente a MOV tarda más porque la codificación la codificación ahora no recuerdo no recuerdo en que está codificado el vídeo pero a mí cada vídeo cada vídeo de 10 minutos me ocupa unos unos 12 gigas hostia la virgen pero luego le pasarás el handbrake para reducirlo porque yo cuando sí luego lo paso a MP4 cuando un vídeo le paso el handbrake porque el otro día fíjate el vídeo que hice el otro día con no sé si fue con Pedro con David con Pedro que estuve dos horas el último vídeo de las charlas cuando lo rendericé en el editor me ocupaba 12,9 gigas digo yo como voy a subir a YouTube 12,9 gigas me manda la guardia civil lo pasé por handbrake que es el iconito de la piña el programa ese que es fantástico en múltiples de formas y handbrake lo dejó en 1,3 gigas y no pierde calidad y con el presence que trae por defecto y que yo no empiezo tocar presence ni nada con el presence que trae por defecto en 1080 lo pasé y de 12 gigas te lo dejas en un giga y medio sin perder ningún tipo de calidad digo esto es magia esto es burjería mira estoy abriendo el editor de vídeo y ahora consulto es para decirte cómo está codificado es un mob en formato QuickTime y el códec que este es el que hace que el vídeo ocupe tanto el códec es DN XHD ni idea no yo sé de X264 o X265 estas cosas de eso que me comenten y luego el tipo el tipo es de lo suelo exportar a 145 a 8 bits y bueno me ocupa ni idea ni idea me ocupa muchísimo ahí me pierdo bueno y yo comentaba yo simplemente vi que así funciona y cuando tenía el PC antiguo era un dolor de cabeza porque cuando lo pasaba MP4 yo comentaba yo comentaba con un compañero que DaVinci tiene opción gratuita que la opción gratuita no te dejaba exportar a 1080 se quedaba en 720 ¿deja a 1080 la opción gratuita o se queda en 720p? no 1080 sí que te deja ¿sí? sí sí porque yo lo exporto a 1080 si no no lo usaría porque necesito 1080 intenté bajarme una vez para instalarlo en Linux y el registro te pide todo nombre calle DNI yo qué sé una cosa bárbara yo lo rellené yo cuando vi que había que rellenar todo eso desistí digo yo para un programa de esto me pongo Cadent Live y ya está ¿sabes? ¿sabes qué pasa? que yo lo rellené y dirás bueno pero es que te pide muchas cosas ¿no? pero es que Adobe Premiere me pedía la tarjeta me pide también eso y la tarjeta claro porque y yo y entonces yo dije yo dije yo dije dije pues si la Windows Reserv me pide menos porque solo me pide eso porque Adobe como es modelo por suscripción por pago mensual o por anual evidentemente sí eso es horrible porque para cobrarse claro si tengo que comprar un programa prefiero que sea de compra y tenerlo ya para para siempre ¿no? bueno Carla ¿qué conclusiones sacas de todo el tiempo que llevas en el canal de YouTube? en el tema de espera no te he dicho cómo edito los vídeos ah no me has dicho cómo edito los vídeos fíjate tú que aquí sí es que no porque lo digo porque si no luego cuando la gente tienes alguna plantilla preparada supongo yo y simplemente vas colocando cositas ¿no? sí la plantilla que tengo no es muy sencilla tampoco tampoco te creas que edito muy muy profesional ¿no? tengo una plantilla en la cual tú en el editor de vídeo tienes como varias líneas ¿no? donde colocas los vídeos entonces tengo una que es para la grabación como por ejemplo ahora luego tengo el segundo vídeo que es cuando hago el acercamiento de la cámara porque juego mucho con eso ¿no? y el tercero es cuando el acercamiento es muy muy cerca ¿no? y entonces la línea número 4 es para para los vídeos que ya no se ve la cámara sino que se ve el PC y entonces cuando edito lo que hago es recortar las tramas del vídeo quito los silencios si es un vídeo de preparación pues hay más silencios ¿no? y entonces voy moviendo el trozo del vídeo según donde corresponda y así es como edito y luego simplemente aplico el efecto en toda la línea ¿no? de acercamiento de la cámara todo esto y ya está y lo hago así súper sencillo pues será súper sencillo para ti pero si yo tuviera que hacer el acercamiento tendría que hacerlo con la cabeza el agua scan es lo más fácil ¿no? es lo más fácil ponerme el agua scan aquí bueno Carla ¿cuánto tiempo lleva cuántos años llevas subiendo en YouTube y estás contenta con el resultado si tienes intención de seguir ya te digo si es que no me esperaba yo te lo pregunto te lo pregunto para que veas que te veo porque he visto que te haces entradillas ahora una entradilla nueva para esto ahora o entradillas no sé cómo la llamáis vosotros las cortenillas la intro ¿no? la intro una intro nueva una intro nueva para esto una intro nueva para lo otro digo yo no sé ni dónde cómo hacer a ver si me haces la intro esto no lo llegué a decir la intro de escritorios que se ve cómo se maqueta el escritorio ¿no? no sé si la has visto como que se va fabricando el escritorio me inspiré en otro youtuber ¿sabes en cuál? en mí no porque yo de eso no tengo ni idea en leyendas y videojuegos ay no lo conozco no lo conozco sí es un youtuber que hace hace vídeos de bueno de la historia un poco de leyendas explica cosas muy interesantes de videojuegos y ahora ya no porque también quito la intro pero antes tenía una intro en que se veía por ejemplo el pantallazo de un juego pongo un ejemplo Super Mario Bros y en la intro se veía que primero coloca la tierra luego los bloques luego el personaje y me gustó me gustó esa dinámica ¿no? y entonces yo hice lo mismo con el escritorio que primero se coloca el fondo de pantalla luego la barra de tareas luego los programas encima y bueno la verdad es que me gusta muchísimo esa intro esa intro me gusta muchísimo cómo quedó pues yo fíjate que yo ni intro ni outro ni entrada ni salida soy más cutre el youtuber el youtuber el dinosaurio más cutre no pero funciona pues ya está no coño ya funciona pero hasta el chavalillo de Linos con Amor tiene su intro Borro tiene su intro Posca Lino en su audio de Posca ah por cierto ahora tú has comentado viernes de escritorio que también es algo que lleva Posca Lino hace muchísimo tiempo en twitter y en más todo y todo eso viernes de escritorio y la gente tuitea creo haberlo visto creo haberlo visto la gente tuitea con el hashtag etcétera 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 pues yo yo ya tú ves yo según sale de según sale de OBS sube para arriba tengo que ser no pero sabes que es lo bueno de eso sabes que es lo bueno que te queda super natural claro pero hay una parte hay una parte muy mala que como no corto nada lo hago todo el tirón no me puedo equivocar y si me equivoco se queda y lo fallo en el último vídeo y si estornudas se queda y las tosas se queda y el tío de la moto que sube se queda y ayer en el vídeo que subí ayer sobre cómo tengo mi manjaro que no me y dando las gracias por los 16.000 suscriptores entraron en el cuartucho donde yo estoy en mi cochinera como te digo mi cochinera tecnológica y yo te dije no entres por favor no entres que estoy grabando acerra la puerta y todo eso está en el vídeo no corto se queda ahí para que vaya gente que yo soy natural y también porque no sé y tengo que buscar en minuto exacto una puntada en qué minuto pero bueno entonces a mí sí yo tengo mucha yo sana envidia tuya y de ti de eso y de Mario que Mario fue el culpable de que yo Mario es una pasada porque pone los cortes esos luego hace eso de acerca la cámara con el cortado claro claro pero y Mario además sabes por qué lo alabo porque yo sé lo que es editar y editar de estas horas claro pero pero él lo hace yo qué sé nosotros cuando grabamos para cosas modernos no lo hacía nada en un minuto las plantillas para OBS y todo esto digo coño y yo me he acostado Carla tú lo sabes antes digo espérate que estoy recortando la ventana mía recortando la ventana tuya haciendo la portada de la charla que hace un fondo azul con la otra arriba y la otra abajo y ya está y me ha costado lo haces con OBS sí hay un truco que si presionas la tecla alt del teclado puedes que yo esto tampoco lo sabía porque yo primero lo hacía con yo primero entraba en propiedades cambiando los números y luego descubrí esto yo cuando quiero aprender algo que no sé que yo hay muchas cosas que no sé que en vez que mentira yo no sé todo me creé un canal privado y tengo un canal privado que se llama OBS Tutos y todos los tutos que encuentro en Youtube o en Internet dejo el enlace y esto de recortar las ventanicas y todo esto las ventanas y eso pues lo he ido prendiendo en los vídeos de la gente con la tecla alt con esto con lo otro todo eso lo he ido prendiendo y tengo en mi Telegram bueno es que de tutoriales lo bueno es que en Youtube hay de todo un puñado tú pones desde cómo desde cómo freír un huevo en la paella hasta cómo hasta cómo cagar en el campo y lo que quieras eso es tutorial de verdad te entiendes un poquito así que yo ¿qué querés que diga Carla? yo me alegro mucho me gustaría que viniera a mi base te estaba viendo un poco borrosa no sé si estás por wifi o por RAS también me pasó con el compañero de Linus con Amor ¿estás por wifi o estás por cable? no estoy por cable lo que pasa es que estoy conectada por cable a un amplificador de wifi y el amplificador está obteniendo el wifi de mi papá que está a los dos lados en GC estamos en una sala GC para la gente lo sepa yo grabo esto lo que pasa es que recorto y no se ve el logo de GC porque no me cabe en la plantilla pero cuando salís por wifi o ves al que está por wifi de vez en cuando lo pones borroso tú hay trozo del vídeo ay pues que lástima porque con lo bien que se ve así en local no pero te ves y se te escucha bastante bien bastante poderosa ah ahora que dices esto cuando grabamos lo de modernos me parece que que se veía también borroso y quedó un poco sí 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 yo estoy también por wifi estoy también por wifi como yo estoy grabando en local pues yo me veo bien es decir que cuando yo cuando yo salía por wifi con cosas modernas en mario mario se veía muy bien porque mario siempre era el que grababa local y josé y yo pues nos veíamos borrosos y ahora eres tú que estás por wifi porque porque mario antes no tenía la fibra la fibra claro y mario que se grababa en local con noves pues se ve bien yo que me estoy grabando en local en noves me estoy bien y carla se ve peor porque está al otro lado del mundo me parece que está por la isla baleares ¿no? puede ser si no me equivoco no en cataluña en el valle pues yo no sé porque me había dado mi pensada que tú eras de mallorca o de por ahí no sé no sé por copito a lo mejor por copito ahora últimamente me va a reñir ahí está reñendo ya el pájaro el pajarito coco coco bueno carla copito me va a reñir porque ahora no lo muestro nunca en los vídeos bueno pues sácalo que copito se merece que te iba a preguntar que yo me alegro mucho que te veo mucho que tu canal siempre va ahí para arriba que estás dentro del alcance que tenemos nosotros los pequeños no meto a a todos pues que bueno que tienes una comunidad que te la ha ganado ahí pulso a pulso vídeo a vídeo y yo me alegro mucho yo también estoy muy contenta con bueno con lo veo en el grupo ¿no? de que hay buen ambiente y todo esto y se agradece muchísimo de que la gente participe la gente coco 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 no me alegro muchísimo que la hay muy buen rollo y eso es genial o sea simplemente es genial así que si quieres comentar ya para irnos despidiendo las charlas estas sabes que más o menos hay una hora una hora cinco una hora y diez puedes comentar ahí donde te pueden encontrar tu canal de youtube tu canal telegram lo ha mencionado muchas veces si es público abierto y quieres que se apunte coméntalo también es público sí con que busquen carlasproject carlasproject en telegram carlasproject en youtube en tu cuenta twitter pero en twitter uso el nombre antiguo que es carlapérez y ah carlapérez y de youtube sí y luego está la la página web que en la página web es donde se publican los escritorios de la gente que participa vuestros escritorios ¿no? que también es carlapérez y .com bueno cuando cuando terminemos en la grabación en telegram me envía todos los enlaces para que luego yo la descripción de youtube y como esto va también en podcast ojo gente ya sabéis estas charlas también van en formato audio en el en el podcast de salmorejo geek en itunes spotify google podcast apple podcast todas las voy a estar en todo el sitio en todas las plataformas de audio de podcasting esto se graba una vez que se suba el vídeo primero que es lo que me da dinero los audios no me dan y los audios no están monetizados y bueno que en vuestro reproductor de podcast ponéis salmorejo geek y ahí ya vais charla con carla o con el título que se me ocurra un título llamativo porque ya sabes tú que en youtube hay que jugar con los títulos para que enganchen con la miniatura y con los títulos tienes que jugar con los títulos un poquillo que enganchen y en los podcast que ser igual en los podcast que ser igual así que carla muchas gracias por haberte presentado espero que no sea a ti por la colaboración espero que no sea la última vez y que venga copito también la próxima vez no solo coco y coco también ahí y ya sabes que esta es tu casa cuando quieras gracias yo y yo muy bien no os olvidéis de beber agua es importante y que es importante agua cerveza no agua que ha dicho Carla agua no cerveza que luego la gente la gente venga Carla muchas gracias a ti